Lo primero que represento fue un poco como el despegue del alpinismo femenino, de la práctica de la escalada de alta dificultad por mujeres. Fue un tiempo en el que yo creo que ellas empezaban ya a escalar de verdad. Quizá Miriam fue una referencia por varias razones. Primera, porque ella no sé si fue la primera, pero de las primeras competiciones nacionales celebradas en España, en Patones, lo cual indica que era una gran escaladora del libre. Y luego también toda la campaña que hizo en Yosemite fue impresionante. Yo creo que en aquella época fue la mujer del mundo que más grandes rutas coleccionó, por así decirlo, en El Capitán. Que era en aquella época uno de los grandes símbolos de escalada que combinaba dificultad y envergadura, y además escaladas de las que tienes que poner prácticamente todo, de rutas de bastante compromiso. Fue un tema de tenacidad, de empeño, de ilusión. Ella lo cuenta muy bien y yo lo reflejé en el documental, que era una niña gordita y torpe que nadie se explica cómo llegó a escalar. Pues llegó a escalar muy bien. Si yo tuviese que hablar de dos libros imprescindibles en el ámbito en que nos movemos, que no es sobre el de la montaña, hablaría de E. Petrel, de Julio Villar, y de Baja Menostrella, de Miriam. Hay unas cuantas frases, yo recojo una de ellas en el documental, que es «Nací con una estrella que me obliga a navegar, esa es mi maldición». Miriam era incapaz de no ser libre. Yo creo que la inmensa mayoría de la humanidad es incapaz de ser libre. La libertad es desoladora, la libertad es soledad. Es un montón de cosas que yo creo que la inmensa mayoría de la gente no podría soportar. Y Miriam se acercaba mucho a soportar todo eso. Miriam era bastante incapaz de quedarse quieta durante mucho tiempo en un sitio. Hay frases memorables que recogen perfectísimamente su personalidad. Decía algo así como «Nací águila y miro con envidia, no sé cómo lo dice exactamente, a la gente que es capaz de vivir en tierra». Y también dice «Elegí la libertad por compañera de viaje y ella no sabe de ternura y soledad». Y también dice cosas como que «Había cosas que le interesaban hacer y eso le interesaba mucho más que ser feliz». Es decir, que ella era capaz de ponerse de camino a sus sueños y a sus objetivos. Al mismo tiempo era una mujer tremendamente humana y cálida, pero era capaz de solventar todas las dificultades y todas las penalidades que se encontraban en ese camino hacia esos sueños, hacia esos objetivos que, como ella decía, le interesaban mucho más que ser feliz. Cuando marchó al Meru es como pasa muchas veces, que luego ya cuando estás de camino al monte que te has trazado, pues los problemas del día a día se te van amontonando, vas estando más cerca de la montaña que quieres escalar, va creciendo la ilusión y piensas más en la ilusión que en el riesgo. Pero cuando tienes la posibilidad, así desde el reposo que te da tu casa, tu entorno, pensar en una expedición como la del Meru, Miriam se iba al Meru con mucho miedo y se iba con un mal presentimiento. De eso yo no tengo ninguna duda. Como un año después empecé a trabajar en el documental. A mí de Miriam me impresionaban muchas cosas. Me impresionaba cómo escalaba, lo valiente que era para cantidad de proyectos, lo resuelta que era para, por encima de todo lo que tuviese que dejar a cambio, perseguir lo que ella creía que daba sentido a su vida, y luego cómo lo plasmaba en papel. Y luego la conjunción esa de Miriam, Mónica, Mónica Serentil, Miriam con los textos y Mónica con los dibujos, me parece que hacen un libro y que dejan un reflejo del pensamiento y del alma de Miriam, como pocas cosas podemos encontrar. La madre lo dice muy bien Mónica, dice algo así como que le dejaba ser libre, porque cuando quieres a alguien, quieres su libertad. Es todo lo contrario de lo que ocurre cuando leemos que algún sinvergüenza ha matado a su compañera o a su mujer. Es que las personas no son nuestras y si queremos de verdad a una persona lo que tenemos es que respetar su libertad. En ese sentido, Mari Carmen, su madre, que siendo madre esto es mucho más difícil de asumir, supo hacerlo siempre. Gracias.